...el domicilio, se utilizó la trasera, pero lo que ustedes saben, la persona fue detenida y liberada, eso de una forma inicial. Lo segundo es que me decía, llama mucho la atención, y tras lo sucedido o por el hecho, pues, dos cosas. La primera es que está mencionando que no había una preparación, que prácticamente se llevó improvisando a un lugar donde el más que conocido, pues, que hay demasiada gente circulando, que era una hora pico, o sea, si pareciera hasta de broma, pues, que se inició con este objetivo para detener a una persona. Entonces, me pregunté por qué se decidió hacer de esa forma, y lo segundo, llama también la atención que un cárcel se apoderó prácticamente de toda la ciudad, dejando incluso casetas de peaje bloqueadas con carriones, con trailers, dejando de las puertas activadas, dejando incomunicadas a la ciudad totalmente, con bloqueos de calles, es decir, ayer el gobierno parecía que venía así, pero de grupos criminales, no de ustedes. Venía así, aunque ustedes están mencionando que era para evitar cualquier situación de alta magnitud, ayer era una situación de alta magnitud, pues. Ayer lo que veíamos, lo que se puede observar, lo que escuchábamos, lo que olíamos, era un hecho total de silencio. ¿Cómo pueden, pues, decir ahora ustedes que estaban buscando resguardar o salvaguardar, cuando lo que vemos es que parecía todo lo contrario? ¿Quién gobierna entonces, o quién dirige entonces, la seguridad del Estado? ¿Hay un impacto entonces con los cárceles para evitar, el gobernador, los secretarios, para evitar que lo que vimos ayer y lo que estamos sufriendo todavía ahorita hasta mañana, déjame para que bajen los índices como han estado sucediendo en los últimos meses? ¿Eso llama la atención y me gustaría que me lo respondiera, si es posible, en su presencia, señor Durazo y gobernador? Gracias, Marcos. Muy bien. Atenderé parcialmente la pregunta y luego pasaré el micrófono a mi general y eventualmente al señor gobernador, si es de su interés, abordar el tema. Bueno, primeramente, las estimaciones de los riesgos finalmente fueron mucho mayores que la dramática situación que ayer vivimos aquí en la ciudad de Culiacán. Las consecuencias pudieron haber sido mucho mayores. Diversa información, así nos permitía estimarlo. Consecuentemente, en algún momento se tomó la decisión del personal, los elementos que habían tomado control de la vivienda, donde se encontraban estos delincuentes, estos presuntos delincuentes y pudieran retirarse. No hay que perder de vista. Esta conferencia de prensa desde Culiacán, Sinaloa, Consejo de Seguridad, presidido por...